¿Qué tal amigos? El día de hoy que tenemos la semana 2 de la misión semanal del verano del dolor y bueno, vamos a darle a la pelea y vamos a ver que nodos tenemos en la semana 2 y nos pusieron el personaje de Mr. Siniestro ok, vamos a leer sus nodos, tiene 742.000 de vida y a ver, los nodos que tiene es perfección genética dice, Mr. Siniestro comienza a luchar con 3 efectos pasivos al azar de su habilidad singular modificación pen, poder de puntos, ok, y concentración certera ok, modificación pen es lúdico nodo complicado la verdad así que bueno, para esta pelea voy a darle con uno de los mejores permanentes para ese nodo a mi parecer el mejor counter sería también ese gran ejemplo para nada vamos a darle con Arcángel, pero con el Arcángel duplicado porque tengo uno sin duple que en rango 3 y uno duplicado pero para que Arcángel pueda anular el nodo de modificación pen tenemos que llevarlo duplicado y pues a ver, vamos a darle con el Arcángel de 5 estrellas a rango 5 y a ver que tanto nos va en esa pelea a ver, vamos a darle la pelea se ve más sencilla que la pícara mucho más sencilla de hecho y a ver, vamos a ver que onda, ok ok, nada más hay que dejarle las neurotoxinas ahí está ya dejamos 5 neurotoxinas y ahora sí, aunque haga destreza no me va a dejar las cargas de modificación ven esta pelea de hecho se podría hacer con un Arcángel de de 4 estrellas sin problemas sin ningún tipo de problemas ok, ahí le cargué el poder 2 mucho cuidado ahí le cargué el poder 2 ok y acá yo no tengo desventajas de neurotoxinas pero se la voy a dejar otra vez justamente ahí le dejé una y ahí me devolvió las desventajas porque nada más tenía una neurotoxina tiene que tener 3 o 4 en lo posible para reducirle las habilidades ok, se me está complicando un poco porque no estoy teniendo tanta suerte con las neurotoxinas pero a ver ya va 2 días ok ok ahí me dejó demasiada vida y bueno me derrotó bueno tuve mucha mala suerte con las neurotoxinas muy mala suerte voy a tener que revivir a mi Arcángel y volver a darle pero de un round sí se puede sacar solo que bueno tuve mala suerte yo o de hecho no voy a volver a entrar y voy a darle otra vez y voy a sacarlo de un round sí, sí porque de un round sí se puede hacer bueno, voy a hacer un rezo ya a lo tonto pero vamos a volver a darle y a ver si tenemos suerte en esta pelea ok también otro de los counters para este ejercicio sería Doctor Doom Warlock también la Molec que también es un buen alto voltaje Quake también Quake de hecho va a ser de las mejores opciones porque Quake también no había mejoras ok cuatro hemorragias bien vamos déjale Neuros bien ahí le dejé seis bien ok y otra vez se fueron las neurotoxinas debo ser muy rápido acá ok ahí le dejé dos más y acá ya le dejo ya tres ok dale ahí le dejé cinco Neuros ok ahí lo combino con un poder número uno ah pero no le dejé nada muy mala suerte ahí cuando se me acaben las neurotoxinas debo hacer lo siguiente que es mantener bloqueo porque si no me va me va a destrozar uy ok ok vamos veneno una nada más una nada más tiene demasiada vida es el problema también ok ok dale tu poder dos eso vamos vamos mira eso es mala suerte mira un golpe fuerte y ninguna hemorragia muy mala suerte ya ok no quiero perder la pelea ven para acá dos Neuros cuatro Neuros bien ok listo salió de un round la pelea fue complicada la verdad tenía mucha vida y eso me complicó la pelea bastante pero bueno me tomó 150 golpes con Arcángel y ya salió ya la semana dos que por cierto tengo que darles un anuncio que no no iba a ser video de esto preferí guardarme el mensaje para hacer para en este video justamente el día de ayer Kaban nos mandó un comunicado acá lo vamos a leer acá acluyación sobre verano del dolor con el estreno de la primera misión de verano del dolor de esta semana queríamos arrojar un poco de claridad en relación con quien tendrá acceso a las misiones y objetivos cada semana durante nueve semanas este verano haremos una nueva incorporación a verano de dolor estas misiones estarán disponibles para todos los aspirantes que hayan alcanzado el título de caballero al completar el acto 6 capítulo 1 a partir de la semana 4 introduciremos objetivos especiales que incorporarán un nivel de desafío extra a cada una de las misiones estos objetivos solo estarán disponibles para los aspirantes que hayan alcanzado el título de rompetronos o sea dar una pasada hacia el acto 6 capítulo 4 y tener al menos un vernaje de 6 estrellas rango 3 eso significa que si un aspirante caballero completa cada una de las misiones y consigue el número máximo de puntos disponibles para él podría acceder nada más al objetivo número 6 pero los demás que somos rompetronos vamos a alcanzar hasta el objetivo número 11 entonces amigos yo lo que hice fue pues básicamente hacer un un precio especial por las 11 peleas semanales del verano del dolor y pues yo nada más me voy a encargar de hacer ese tipo de peleas los objetivos individuales no los voy a hacer lo digo porque hay 20 cuentas que ya me pagaron esto pero yo claramente en el mensaje que dije fue que nada más se va a hacer las peleas semanales ahí justamente lo aclaraba bien y pues ya los caballeros nada más van a alcanzar hasta el objetivo 6 a ver justamente por acá está hasta el objetivo 6 que se van a ganar los siguientes premios hasta un selector que sale del nexo y 25% de fragmentos que bueno ya es bastante ya de hecho van a ser un petrón no si o si de hecho van a ser un petrón no si o si porque ya van a completar un cat entero o sea esto está re contra bien o sea van a ser rompetronos y van a tener tres nexos de hecho o sea super bien los premios para los caballeros también y pues se obtienen lo que ustedes quieran que es ser rompetronos y ya amigos la misión de este mes la misión de este mes de esta semana ha estado mucho más fácil obviamente también vas a crear un video de los 10 mejores counters para este ministerio el video lo subiré en unas 2 3 horas más o menos así que dejen su like para que salga ese video lo más rápido posible y ya eso sería todo amigos y también para los que quieran ayudar en esta misión del mister siniestro pues ahí tiene mi número de whatsapp para que puedan cotizar sin problemas cualquier misión del juego no solamente esa del verano al dolor sino también el abismo de leyendas laberinto desafíos de carinas variantes y cualquier acto 6, 5, 4, 7 8 lo que sea y amigos eso sería todo y yo me despido y nos vemos hasta un próximo video chau 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 chau